Un empresario y una escritora conformarán para las elecciones del 2024 la fórmula presidencial del partido independiente salvadoreño país, integrada por José Cardoza como candidato presidencial e Irma Sosa como candidata a la vicepresidencia de la república. Ellos explicaron en qué consistirá su línea de trabajo de lograr llegar a la presidencia de la república. Mi estrategia contempla la creación de más de 300 nuevas empresas en el sector agropecuario y el fortalecimiento de la ya existente. Me duele ver tanta gente en la calle buscando qué vender o qué hacer para llevar algo de comer a sus casas, pero más me duele ver a los políticos ganando salarios que superan sus capacidades. Por su parte, el secretario general en funciones de PAIS aseguró que su partido participará en las cuatro elecciones. Nuestro proyecto, ustedes saben que su nacimiento viene de la diáspora, de gente con convicción, mucha gente, digamos, empresaria, trabajadora a nivel del exterior y salvadoreños radicados aquí en el país. PAIS en 2024 tendrá 44 candidaturas a diputados y 35 candidaturas a alcaldes y contará con una planilla completa para el parlamento centroamericano. Por otra parte, el partido independiente salvadoreño también dio a conocer los rostros de los candidatos a diputados por la asamblea legislativa y consejos municipales de cara a las elecciones del año 2024. Hasta ahorita me perfilo uno de los candidatos que potencialmente no hemos ganado el corazón de la gente, porque la gente de Santa Ana está preocupadísima por la economía, la economía, el problema social. Por su parte, los candidatos a diputados dijeron que de llegar a la asamblea legislativa le apostarán a los programas sociales. En realidad la vida acá es difícil, yo no quiero ver tanta miseria en la calle, no quisiera ver esos niños pidiendo dinero en la calle, no quiero ver esos ancianos que carecen de amor, esos ancianos. Los representantes del partido PAIS dijeron que la fuente de financiamiento de las campañas electorales proviene de fondos recaudados por la diáspora y empresariales. En datos generales, actualmente existen seis fórmulas presidenciales de cara a las elecciones de 2024. Javier Ponce, Telenoticias, Megavisión.